Llevo bien poquito escribiendo, apenas un año. Dicen que suena bonito, así que me aprendí una de memoria, que es lo más difícil, porque yo siempre digo que siguiendo de escribirla, es hermosa leerla, pero más bello es declamarla. Es que es un arte. Nada, espero que le guste y la ha practicado. Si comete un error, pues no vuelvo a decir eso, no importa. Se llama Testigos, y básicamente es la historia de una pareja que se encuentra todos los jueves. Y dice así, y son testigos un banco, el bulevar y la luna, en una bohemia noche, en un jueves, de locura. Y en el silencio de la noche que tan solo se murmura, que se escuchan sus sentidos, son los almas que se juntan. Y llenos de complicidad, sus corazones retumban. Y llenos de su intimidad, se cuentan lo que les gusta. Allí sentados están, bañados con luz de luna. Allí se encuentran dos seres con mucho amor y ternura, que se cuentan, se contemplan, que se miran y se digan. Se dicen cosas hermosas que nacen con armonía, para poder destilar lo que el corazón, para poder entregar lo que el corazón destila. Y es tanto lo que se dan y tanto lo que reciban, que no quieren terminar con las ansias siempre vivas. Que no importa nada más, que la noche los abrigan. Ella danza con ternura y su fragancia regaría a él sin cesar la mera. Ella se desbordaba. Y él su alma desprendía. Y se llenan de tanta vida que soltarse no querían. Prendados en uno al otro, una eternidad sentían. Porque del tiempo nos hagan y saber jamás querían. Como si fuera la noche, ella, quererse acabar. Y es tanto lo que se quiere y lo que se quieren dar, que todo se compagina y envueltos se quedarán. Con la magia del momento de encontrarse cada cual. Que todos los jueves se citan y sus testigos presenciarán. A dos almas que se funden, que se quieren amar. Gracias.